¡Expresa tu voto! ¡Expresa tu voto! Vamos a continuar con más información. Sigo agradeciéndole, por supuesto, a su compañía en esta mañana, en este jueves ya, jueves 7 de marzo del 2024, seguimos llevándole la información que va marcando la historia en territorio guanajuatense en nuestro país y hemos entrado entonces a los procesos políticos. Ya llevamos prácticamente a horas de completar la primera semana de las candidaturas, la primera semana ya del proselitismo político de forma abierta y oficial, porque ya había proselitismo, pero bueno, de forma oficial, de las candidatas a la presidencia de la república y las candidatas, candidatas y candidato a la presidencia de la república y candidatas a la gubernatura del estado de Guanajuato, que se suman también los aspirantes a la senaduría y los aspirantes a la diputación federal que también han entrado en este proceso de campaña. Vamos a hacer un recorrido entonces por la información que nos va marcando precisamente la pauta en estas campañas políticas con el objetivo de que usted pueda expresar su voto el día 2 de junio en las urnas de la mejor manera, de la manera más consciente y pensada y razonada que puede existir. Vamos entonces con la información. Déjeme platicarle que los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional han estado analizando y han hablado precisamente de las propuestas que ha hecho su candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum, que mire, ha hablado de distintos temas, ha hablado por supuesto de la seguridad, ha hablado del agua, ha hablado de la corrupción, por ejemplo, también otro tema que ha abordado, en fin, y ya quienes la siguen, quienes la apoyan, hablan precisamente de estas propuestas en el estado de Guanajuato. Aquí algunas reacciones. Los aspirantes a la candidatura de Celaya y San Miguel de Allende por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Berta Gisela Gaitán y Ricardo Ferro respectivamente, emitieron sus comentarios respecto a lo señalado por la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, durante la rueda de prensa brindada en León, Guanajuato, donde aseguró que por el momento y hasta los registros oficiales el 15 de marzo, diversas candidaturas del estado aún no han sido oficialmente definidas. Berta Gisela Gaitán, candidata a alcaldesa de Celaya, comentó que, a pesar de no tener la candidatura completamente segura, seguirá trabajando como hasta el momento y que esperaría tener su registro oficial como candidata para ahondar en los temas referentes a su candidatura. Lo único seguro aquí es que no hay nada seguro, esto es política, pero bueno, vamos a seguir trabajando como siempre. Bueno, vamos a ver primero que tener el registro a partir del 15 de marzo y ya después platicaremos sobre lo que se viene en esos temas. Pero por ahora vamos a esperar el registro formal ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Mientras que Ricardo Ferro, aspirante a la candidatura por la alcaldía de San Miguel de Allende, mencionó que ninguna candidatura hasta el momento ha sido oficialmente registrada y que espera que las decisiones que tome el partido respecto a los candidatos sean las más convenientes. Bueno, ninguna candidatura es oficial hasta que no esté registrada. Lo que estamos y lo jugamos, esto sabemos de eso. Entonces, pues yo espero que todo llegue a lo que mejor le convenga a Morena. Asimismo, Ferro mencionó que seguirán trabajando para que la llegada de la Cuarta Transformación a San Miguel de Allende sea cuanto antes. Giselle Leiva, Noticieros Expresa TV. Y es que Movimiento de Regeneración Nacional, a través de un listado y de un cuentagotas previo anunciar este listado dio a conocer precisamente a los candidatos que habría de abanderar este partido político en la búsqueda de las presidencias municipales en los 46 municipios del estado de Guanajuato. Sin embargo, hasta que no sea el registro, efectivamente, el 15 de marzo ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pues nada es oficial. Todo puede venirse abajo. Dijo, mire, tan lo es que en días pasados, hace un par de días que venía Claudia Sheinbaum a territorio guanajuatense, se le cuestionaba, por ejemplo, de la candidatura al municipio de León, a la presidencia municipal de León, que a través de un listado se había dicho que era para la ex priista Bárbara Botello. Ese día Claudia Sheinbaum dijo no es nada seguro, no hay nada seguro para que ella sea la candidata. Todavía se está en el análisis de los mejores perfiles, pese a, insisto, a que ya se había dado una lista y ya se había dado el nombre de Bárbara Botello como la candidata de nueva cuenta a la presidencia municipal de León, pero ahora por este partido político, ya no por el PRI, sino por Morena. Ya fue cuestionada incluso Bárbara Botello sobre estas declaraciones que hizo Claudia Sheinbaum. Ella dice que seguirá firme en su intención de ser la candidata y seguirá trabajando con el movimiento de regeneración nacional más allá de si se le confirma o no la candidatura. Y otra candidatura que también se ha visto tambaleante, precisamente anunciada por Morena ya, pero que se ha visto tambaleante después del anuncio incluso por algunas cuestiones que tienen que ver con denuncias penales, es precisamente el de la capital del estado de Guanajuato con el señor Medrano, Antonio Medrano, porque, bueno, insisto, hay algunas denuncias que pesan en su contra y entonces están analizando todos estos perfiles. Por ello es que se dice que en Morena y en ningún otro partido político hasta este momento, bueno, sí, ciertamente, hasta que no sea oficial, hasta que no haya el registro ante el Instituto Electoral, pues solamente son las buenas intenciones de ya conformar pues a sus candidatos, a este listado de candidatos. Así que ahí está la información para que usted esté pendiente. Vámonos con más. Fíjese que Alma Alcaraz, quien es la candidata a la gubernatura de Guanajuato, también por este mismo Instituto Político, Morena, pero que va con coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, habló sobre las estrategias que habría de impulsar y de llegar a la gubernatura a favor de la distribución y el uso del agua en la entidad. La candidata a la gubernatura del Estado de Guanajuato por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alma Alcaraz, dio a conocer parte de sus propuestas para resolver el tema de la escasez de agua en el Estado. Entre ellos se encuentran extraer agua de la presa Solís para lograr abastecer a todos los municipios que conforman Guanajuato, partiendo del corredor industrial al resto. También mencionó que una opción para abastecer únicamente a León sería extraer agua directamente de la presa de Cuerámaro y distribuirla en el municipio, además de la implementación de plantas tratadoras de agua, la captación pluvial y tecnificación del riego. Que es traer agua de la presa Solís y poderla distribuir por el corredor industrial hasta llegar al municipio de León y hacer también la distribución hacia municipios como San Miguel de Allende, como Pénjamo y el resto del estado. Esa es una. Otra posibilidad es jalar agua de la presa de Cuerámaro para el municipio de León. Otro que tendríamos que implementar son los tratamientos, plantas tratadoras de agua. Aquí no hay esa obligatoriedad. La captación pluvial también es importante en tiempo de lluvias, lo que tiene que ser la tecnificación del riego. Quien también habló del tema del agua fue la candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum-Pardo. Señaló que gran parte del agua potable en el país es utilizada para el riego y por ello es importante su tecnificación para lograr que este vital líquido sea destinado también a otros usos. Todo el país hay una parte importante del agua que se va a riego que vamos a recuperar a través de la tecnificación para destinarle a otros usos. Finalmente, la candidata a la gubernatura de Guanajuato por la alianza Morena-PT y Partido Verde Alma Alcaraz aseguró que para poder regular la escasez de agua en el estado será necesaria la implementación de diversas estrategias conjuntas y no de una sola. Giselle Leiva, Noticieros Expresa TV. Creo que es un avance importante reconocer que hay una problemática del abastecimiento del agua potable en el estado de Guanajuato. Ya vamos de gane. Hay que recordar que si este problema no se ha destrabado desde hace ya algunos años es porque finalmente la federación decidió no apoyar al estado de Guanajuato en traer agua de la presa Solís por ejemplo de otras zonas. No se le ha invertido por parte de la Comisión Nacional del Agua lo que se requiere para sacar adelante este tema. No ha habido este apoyo por parte de la Comisión Nacional del Agua y entonces el que Claudia Sheinbaum por ejemplo reconozca que existe la problemática y que se tiene que actuar en consecuencia ya vamos de gana y lo mismo ocurre con Alma Alcaraz ya vamos de gana sabiendo que se tiene que trabajar en el tema. Las propuestas que por ejemplo citó Alma Alcaraz pues no son propuestas nuevas no es algo que no hayamos escuchado todas las veces que se toca el tema ya las hemos escuchado ya sabemos de esta carencia ya sabemos de esta necesidad de este vital líquido sin embargo pues no se hace nada al respecto que es lo que finalmente nos importa que es lo que finalmente nos impacta ya sabemos que estas propuestas no son nuevas no está descubriendo el hilo negro sin embargo se tienen que llevar a cabo y para que se lleven a cabo se requiere mucho dinero y para hacerlo se necesita la aportación por supuesto de todos los niveles de gobierno también hablando de de campañas políticas nos vamos ahora a lo que hizo Libia Deniz García Muñoz dejamos morena nos vamos ahora al PAMPRI PRD que Libia Deniz García Muñoz estuvo en Celaya precisamente el día de ayer y el tema uno de los temas evidentemente a tratar cuando se trata de hablar de Celaya pues es la seguridad ella dijo que la seguridad ha sido o la inseguridad más bien ha sido una bandera política que ha utilizado el gobierno federal para desprestigiar a Guanajuato en lugar de actuar en consecuencia de manera real vamos más allá de los abrazos y no balazos a los delincuentes Celaya debe ser nuevamente posicionado por sus factores positivos y no solo por los problemas de inseguridad que han sido aprovechados como bandera política por el gobierno federal declaró la candidata gobernadora de Guanajuato por la coalición fuerza y corazón por México Livia Denis García Muñoz Ledo la aspirante al gobierno estatal reconoció que Celaya tiene problemas de inseguridad que se deben atender sin embargo ha sido muy golpeado desde las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador donde solo se señala y no se respalda en la estrategia de seguridad Bueno que Celaya ha sido un municipio que lamentablemente y por cuestiones políticas también ha sido muy golpeado ha sido señalado desde las mañaneras y hoy creo que primero sí hay que reconocer que hay una realidad que hay que atender en materia de seguridad pero también hay que reconocer que la gente de Celaya quiere recibir turismo quiere recibir gente que venga a disfrutar de este hermoso municipio de su variedad gastronómica de sus expresiones culturales deportivas y necesitamos relanzarlo pues para mí Celaya será prioritaria en esta tarea No, yo lo que creo es que ha sido muy señalado políticamente por el gobierno federal y ha utilizado esta como una bandera política cuando pues ha habido únicamente señalamientos y no respaldo para la estrategia de seguridad en Celaya En ese sentido la candidata por los partidos Acción Nacional Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática resaltó que Celaya tiene una riqueza cultural gastronómica y un importante crecimiento industrial y de logística que debe ser mostrado al mundo Asimismo dijo que una de las estrategias que se plantean en su plan de trabajo son las escuelas de tiempo completo en la que niños y jóvenes puedan continuar con actividades culturales y deportivas así como alimentación dentro de los centros educativos para ello se buscará hacer alianzas con las instituciones como el Conservatorio de Música y llevar esta disciplina a las auslas para Noticieros Expresas TV informo Roberto Lira y es que lo hemos dicho y no nosotros lo han dicho los políticos ya se han dicho estos temas la inseguridad se debe tratar desde su origen desde que la crea desde los niños efectivamente pero hay una inseguridad que ya está que ya no solo es ir con los niños y se va a acabar esto es forzar a las o reforzar a las futuras generaciones para que no se conviertan en los delincuentes pero ya hay una generación con delincuentes de alto nivel con delincuentes que pues ya ya asesinaron ya descuartizaron ya quemaron ya violaron ya hicieron cuanto daño que hicieron a la sociedad y se ensañaron con tanto dolo hacia la sociedad que no formaría parte tenemos que reconocer esto que no forma parte de este trabajo preventivo que se tiene que hacer desde la raíz desde el origen para para sacar adelante obviamente se tiene que trabajar en esas nuevas generaciones claro que sí porque no queremos que siga nuestra ciudad así que nuestro estado y nuestro país y el mundo entero no queremos que siga con esta violencia y con este nivel de violencia que se vive se tiene que trabajar las nuevas generaciones para cambiar el resultado sin embargo ya hay una generación que está delinquiendo que está maltratando que está acabando con la sociedad que vamos a hacer con esa y digo generación pero no generalizo me refiero a los delincuentes que hoy son jóvenes incluso algunos adolescentes que podemos imaginar que aún podemos regresarlos al camino del bien hay algunas voces de expertos que dicen que no que cuando ya se corrompió ese ser humano yo diría así cuando ya se corrompió el alma ya no hay manera de regresarlos al camino del bien insisto no lo digo yo lo dicen los expertos los que han analizado este tema ya hay una hay una generación de delincuentes que no tienen marcha atrás que no tienen arreglo desafortunadamente ya los meterás los detendrás los meterás a un centro de reinserción social pero cuando salgan seguirán siendo malos y allá adentro seguirán siendo malos porque desde adentro siguen extorsionando en lugar de que se sientan intimidados tristes apenados por lo que hayan hecho pagando una condena de 50 años de cárcel no a lo que se dedican desde adentro es estar extorsionando a la gente en fin es que vamos a hacer con esta generación de delincuentes en fin es un tema muy muy complejo este de la seguridad fíjense que Livia Denis García Muñoz Ledo también hizo la propuesta de la creación de un escuadrón anti extorsión que tendría su base en Celaya que evidentemente estará actuando en todo el estado pero porque Celaya porque Celaya ha sido muy golpeado por el tema de la extorsión ha obligado incluso a sectores empresariales a cerrar sus puertas ha bajado niveles de economía a raíz de la extorsión repito de nueva cuenta el que los candidatos lo estén visualizando que se estén dando cuenta de la realidad en temas como este de la extorsión creo que ya es algo ya es un paso importante no ocultarlo y no minimizarlo con declaraciones como el de no la extorsión no incrementado son los mismos casos lo que ha incrementado es la denuncia hoy hay más denuncia pero siempre ha sido la misma no se preocupe usted evidentemente no ha incrementado y de forma estratosférica celaya será sede del escuadrón anti extorsión que propone la candidata de la coalición fuerza y corazón por guanajuato libia denis garcía muñoz ledo quien mencionó que por el tipo de extorsión que sufren los comerciantes de celaya se requiere de una presencia física de este cuerpo de las fuerzas de seguridad pública del estado en el municipio la aspirante a la gobernatura de guanajuato presentó su propuesta de trabajo en materia de seguridad a representantes de cámaras empresariales artesanos comerciantes colegios de profesionistas entre otros sectores a quienes propuso la creación de un escuadrón especial para la atención de uno de los delitos que más afectan a celaya la extorsión mira lo que estamos viendo es que habrá por supuesto presencia de este escuadrón anti extorsión en diferentes regiones no solo en celaya pero también hay que entender por eso hablaba de focalizar la estrategia no es el mismo tipo de extorsión que se da por ejemplo en algunas zonas en donde se reciben llamadas de penales federales al tipo de extorsión que se da en esta región que es mucho más presencial y directa con nuestros comerciantes o con las personas del municipio hoy hay que focalizar y entender esa realidad para poder ir deteniendo a aquellos que están generando este tipo de delito que duele mucho a los celayenses García Muñoz Ledo mencionó que se eligió a Celaya como sede de este cuerpo de seguridad debido a que es donde el delito se realiza más de manera presencial y con una mayor intimidación pero también el escuadrón tendrá presencia en otros sectores del estado de la misma manera la candidata presentó una estrategia que consistirá en la sectorización de la atención de inseguridad creando nueve zonas metropolitanas donde Celaya encabezará la región integrada por Juventino Rosas como un fort a Paseo el Grande y a Paseo el Alto para Noticieros Expresa TV informó Roberto Lira Insisto se tiene que actuar en consecuencia no solo es como cuando hablamos de la discapacidad por ejemplo no solo basta saber que existe no solo basta saber que nos necesitan sino actuar en consecuencia lo mismo ocurre con el tema de la seguridad no solo basta saber que existe que la cera a nuestra sociedad que se requiere el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno porque si no esto no va a salir adelante sino que vamos a hacer para que esto si sea una realidad para que esto si se logre no solo basta decirlo sino hay que actuar en consecuencia y entonces con datos concretos como este hoy sabemos y hablamos de proyectos como el escuadrón anti extorsión más información fíjese que este escuadrón anti extorsión podría generar confianza pero debe conocerse a fondo por supuesto ayer fue anunciado por la candidata del PAMPRI PRD Livia Denís García Muñoz Ledo sobre su creación sin embargo hace falta algunos detalles para saber que tanto puede prosperar incluso que tanto más se puede enriquecer el escuadrón anti extorsión que propone crear Livia Denís García Muñoz Ledo candidata a gobernadora de Guanajuato podría ayudar al gremio restaurantero así como empresarios y emprendedores a tener confianza y seguir creciendo pero primero se debe conocer a fondo el proyecto señaló María Eugenia Márquez del comité directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac la empresaria reconoció que la extorsión es uno de los delitos que más sufre el sector servicios y tener una estrategia clara así como un grupo dedicado a su combate podría generar más confianza para denunciar cuando son víctimas pues es algo muy interesante y algo de lo que pues durante un buen tiempo hemos estado batallando varios de los restaurantes entonces yo creo que es algo que puede venir a hacer fuerza al municipio al gremio restaurantero pues en general a todos empresarios emprendedores yo creo que va a ser algo que va a apoyar para estar todos más tranquilos más tranquilos y seguir que los negocios sigan creciendo y no limitarse por miedos o por cualquier cosa pues es algo muy interesante y algo de lo que pues durante un buen tiempo hemos estado batallando varios de los restaurantes entonces yo creo que es algo que puede venir a hacer fuerza al municipio al gremio restaurantero pues en general a todos empresarios emprendedores yo creo que va a ser algo que va a apoyar para estar todos más tranquilos y seguir que los negocios sigan creciendo y no limitarse por miedos o por cualquier cosa pues mira dentro de la cámara siempre se ha fomentado la denuncia porque si no hay denuncia no hay seguimiento a los delitos entonces no tengo datos como para decirte cuántos sí o cuántos no aunque bueno siempre ha sido una insistencia pero sí hay quienes expresamente nos han dicho que pues no se sienten seguros denunciando como cámara se ha apoyado a las denuncias pero si no siempre se hace asimismo señaló que dentro de la cámara se fomenta la denuncia para que haya un seguimiento sobre este y otros delitos sin embargo existe temor por parte de algunos miembros de la CANIRAC y prefieren no denunciar por lo que no se tiene una cifra exacta de cuántos son extorsionados de la misma manera señaló que también el sector se ve afectado por otros delitos como los asaltos además de tener necesidad de apoyos de recursos para el crecimiento y equipamiento de las empresas para noticieros expresa TV informó Roberto Lira pues ahí está esta información es importante insisto creo que enriquecer todos los proyectos que hoy las candidatas de los distintos partidos políticos están proponiendo creo que pueden enriquecerse creo que no sé si a usted le pase pero a veces dice lo bueno de esta candidata de este candidato si se fusionan en uno sería genial se pueden enriquecer por supuesto que los proyectos se pueden enriquecer y aquí lo interesante es que las candidatas y candidatos estén abiertos precisamente a escuchar este tipo de opiniones de quienes están en el centro de la situación del problema de la situación en general que no todo es problema pero que estén en el centro que sean actores y actrices importantes de determinados temas y entonces sean tomados en cuenta esto fue en el transcurso de la mañana donde se habló precisamente y se anunció la creación de este de este escuadrón anti extorsión por la tarde tarde sí tarde noche por la tarde ya se dio cita a Livia Denise García Muñoz Ledo en otro emblemático lugar de Celaya para convivir precisamente con los simpatizantes y militantes de El Pan ahí se dio también este acercamiento y se hizo insisto en un emblemático lugar en el Parque Morelos ante cientos de celayenses la candidata por la coalición fuerza y corazón por Guanajuato Livia Denise García Muñoz Ledo prometió un gobierno estatal con visión de mujer enfocado en políticas públicas que empoderen a las mujeres guanajuatenses la aspirante a la gobernatura de Guanajuato comentó que su prioridad será devolver la paz y tranquilidad a Celaya y todo el estado pero también el que las mujeres sean protagonistas de la sociedad por ello reactivará programas como guarderías y estancias infantiles así como escuelas de tiempo completo además de la tarjeta rosa gracias por estar aquí porque al verlos al verlas no me queda duda que Guanajuato que Guanajuato va a seguir siendo ese corazón que lata con fuerza y que aquí aquí no van a poder con nosotros por más que quieran me acerqué con Mateo y me dijo algo que todavía hoy escucho cuando vengo con ustedes me dijo mamá yo confío en ti y hoy recorriendo Celaya he escuchado esas mismas palabras de la boca de la gente de la misma manera mencionó que uno de sus propósitos será poner a Celaya en el plano que se merece y hasta podría ser la segunda capital del estado vamos a hacer cambios importantes vamos a cambiar de estrategia y de personas porque necesitamos atender con una nueva visión la seguridad con una visión de mujer de esas mujeres que no nos rajamos que sabemos que por nuestras hijas e hijos lo damos todo y eso nos va a hacer lograr llegar al objetivo y como mujer hoy vengo a decirles también a las mujeres de Celaya que no las voy a dejar que voy a ser la gobernadora de las mujeres de Guanajuato la aspirante estuvo acompañada por la candidata a diputada federal del distrito 12 Saray Núñez Cerón el dirigente municipal del PAN Juan Carlos López Ruiz así como liderazgos de colonias y comunidades para Noticieros Expresa TV informo Roberto Lira pues ahí está lo que señaló precisamente Livia Deniz García Muñoz Ledo dentro de este proselitismo político dentro de la gira que realizó por el municipio de Celaya y sigue así visitando distintos municipios por su parte la candidata también a la gubernatura del estado de Guanajuato pero ahora por el partido Movimiento Ciudadano Yulma Rocha Aguilar también ha andado muy activa por los distintos municipios del estado de Guanajuato también ha hecho pues proselitismo ha escuchado voces ha conocido problemáticas pero en esta ocasión ella acudió al municipio de Irapuato en donde llevó a cabo la presentación de quien será el candidato a la presidencia municipal Alejandro Herrera ella dio una conferencia de prensa en donde habló precisamente de sus distintos propuestas de sus distintos temas sobre todo aquellos que habrá de beneficiar al municipio de Irapuato evidentemente habló del tema de la seguridad ella señalaba que desafortunadamente en Irapuato incluso el tema de la extorsión del que asegura ha incrementado más del 6 mil por ciento se da hasta en el campo imagínese usted los candidatos pagando derecho de piso hasta para poder sembrar las tierras grave la situación en Irapuato hasta en este tema a través de sus redes sociales la emesista guanajuatense señaló que Alejandro Herrera candidato o quien será el candidato de movimiento ciudadano a la presidencia municipal de Irapuato es un abogado y es un empresario con un perfil totalmente ciudadano dispuesto a hacer una política diferente la cual abonará al proyecto de movimiento ciudadano en el estado de Guanajuato ahí se entrevistaron también con los representantes de los medios de comunicación en donde se les hicieron ambos cuestionamientos pero ahí está este abogado y empresario irapuatense que ya ha aceptado desde un perfil ciudadano ser el candidato a la presidencia municipal de Irapuato y también en este partido político poco a poco pues irán destapando dándose a conocer nombres oficiales de quienes habrán de ser los abanderados en la búsqueda de las presidencias municipales y que entonces se sumarán a la campaña por supuesto de Yulma Rocha a la gubernatura del estado de Guanajuato ahí está esta información que tiene que ver precisamente con los temas políticos vamos a la pausa vamos a la pausa y vamos a regresar con más información expresa tu voto que lo haces para la punta donde se haces